Tuvimos la presencia de la ministra, de Sonia Castiglione, de la secretaria de Hábitat de la provincia. Bueno, es un reordenamiento territorial que cada cinco años lo tiene que hacer la provincia y que, bueno, el gobernador había presentado la solicitud para poder sacarlo. Estamos realmente, técnicamente, en el estudio final. Lo que yo propuse era que lo teníamos que estudiar un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos hoy en carpeta el tema del égido municipal de Ushuaia, todavía está el tema de la ampliación de Tolvín, a ver hasta dónde llegan, el tema de los bosques y demás. No solamente con el tema de los bosques, hay que ver el tema de todo lo que tiene que ver con la tierra en la provincia y, bueno, todo está atado al tema de los égidos, tanto de Ushuaia y de Tolvín. Hay que recordar, con el 2015, ni bien asumimos, en enero del 2016, esta legislatura sacamos una resolución donde habilitábamos la ampliación de los égidos municipales de Ushuaia, Tolvín y Río Grande, a presentarlos dentro de ese marco en la legislatura. Desde el 2016, enero del 2016 a hoy, entraron dos proyectos en este sentido. Uno de la municipalidad de Tolvín, que ya está aprobado, y a mí me tocó en lo personal en el 2018 presentar la ampliación del égido municipal de Ushuaia, cosa que tuve la suerte de haber sido candidato a intendente en el 2003, ya lo había presentado en esa época. Obviamente que la actualidad que teníamos en el 2003 no es la misma que la de hoy, ni las dificultades, ni las cosas que hoy estamos atravesando. Así que yo creo que es una discusión técnica importante, donde faltaba todavía que se expresaran un montón de asociaciones, intermedias y demás, y que en el transcurso seguramente de algunas sesiones más, o comisiones, si hay dictamen favorable, se sacará, y si no quedará, ¿dónde está? Sin duda alguna, clave el tema de la ampliación del égido urbano, para ver en definitiva qué ocurre, ¿no? Obviamente que sí, todo. A ver, las discusiones en Ushuaia siempre fueron importantes con el tema de la tierra. Allá por el año 2007 se discutía de que no había tierra. Anterior, 2005, 2003, 2004. Ya discutíamos en esa época de que no había tierra, de que no había terreno. Y bueno, después buscando, generalmente se amplió gran parte del tema del égido actual y se pudo dar soluciones en este sentido que ha dado el municipio a través del tiempo y ha podido ir mensurando y entregando a medida que iba regularizando los terrenos. Gracias. 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 Gracias.